¡Yapari muri da yo, kona! ¡Kobaadon! ¿Nani bootto shite'n no? Sinjau yo Atasino yumidato, tabun cono kraso hokai suru tomou na ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién le explica? Hora, uchino krasu te gaga tsuyoi no atumate resho Mendo kusei no mo oi shi Zetai sono uchi, ima iso ni habatua kukkiri wakarelu tomou no da yo Ok, quizás tengas un punto Pero... La pregunta correcta es ¡Este es un canal cristiano! Y aquí se respeta Ah, no sé Ay, pero que buenas tijeras YouTube, ¿puedo explicarlo? Yo no, YouTube... ¡No, no, no! ¿Eh? ¿Qué es esa cosa? Uy, qué horror Pues sí, pero pobrecito el monito El que tenía la culpa Era bien noble, güey Varias bromas malas después Ya, pa... Vámonos, vámonos Vámonos, déficit, vámonos Y mientras tanto el mujerón de esta historia Y a mí, ¿qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Eh, muy interesante tu oferta De verdad Pero estaría mejor si nunca la hubieras hecho Hasta aquí bien Bueno, bien Bien no Pero, eh, comprensible Dada la situación ¿De quién habla? No sé ¿Quién es ella? Ni idea ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Mira ese potencial ¡Pinche viejo caliente! Bueno, ya estuvo pinche mamón, ¿no? Mientras tanto Ay, no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué ¡Sas, sato! ¡Sono Magas-sama no ejes! ¡Paradise! ¡Paradise! ¡What the fuck? ¡Ya valieron madre! ¡Wow! Este sujeto sabe lo que hace No lo sé Aún estoy convencido ¡Poison! Mames Ese pinche viol es bien sanguinario, ¿verdad, güey? Hasta No, es que no se anda con mamadas Mira el tamaño de sospecha No es buen momento, Milhouse ¡Jamás es un buen momento! ¡Quisté es lucro! No es un buen momento No es un buen momento ¡Quisté es Que no Señor no se bajen los pantalones Está en un lugar público Si 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 Aunque eso suene imposible Si 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 No le creas compadre Así le dijeron a mi hermano Y ahora estoy lleno de sobrinos ¿Cómo solo eso? Que horror ¿Y ahora para qué me va a servir esto? ¿Eh? ¿Eh?